Muchos pensaban que no iba a entrar, muchos no creían que iba a entrar, aunque no sé si habrán dicho eso, pero bueno, ustedes síganme el paso nomás. Entonces a todos esos que sí creyeron que iba a entrar, hoy les presento a la nueva serie, porque estoy en la nueva serie. Muy buenas gente de YouTube, aquí en un nuevo video de Minecraft, estamos aquí en RandomCraft, sí, amigos, estamos en RandomCraft, en la serie que entré, ya tengo mi team, por cierto, no crean que ahora no estoy solo acá, sí, eso creo. Bueno, no sé si este video va a ser, va a ser, va a ser como digamos, corto o largo, pero ahí vamos a hacer lo que sea. Hoy, pues, vamos a tratar de buscar, sí, mi casa. La verdad, es que mi team me dijo que tenía una casa, pero ahora mismamente la he perdido. Sí, mismamente la he perdido, y pues, cuando vean dónde está, regresamos. Bueno, chicos, estamos llegando a la casa, como ven la casa, ahí está la casa. Sí, aquí está la casa, muy bonita, la verdad, me dijo que mi team ha sufrido mucho para conseguir esta casa bien hermosísima, por cierto, qué es esto, empuje 2 a la verga, no sé por qué la tierra ahora tiene empuje 2, pero bueno, vamos a ver qué más tiene, ya salen los cofres por si acaso, aunque esto me suena a cofre tampa, pero bueno, sacaremos, hoy vamos a conseguir unas poquitas cosas para, no sé, para mejorar la casa, o no sé, por lo cierto, no hay cosas aquí. Vale, chicos, tengo mucho, mucho material, la verdad, con esto me puedo hacer mucho, eh. Bueno, la sala de encantamientos, yo le voy a dejar mis 2 de mantitos acá, porque no quiero que me roben. La sala de encantamientos, esta es, muy bonita, la verdad, cae otro cofres, ah no, que son las de abajo. Ahora, lo más bonito para mí, que es, lo más bonito es esto, vaya, qué hermoso. No, no sé, es que es muy grande, la verdad, y qué pedo con esa casa, qué pedo, no importa la arriba. No sé quién será esa casa, pero no me atrevo. Bueno, bueno, chicos, bueno, acá podrían haber tapado, no sé, tapado acá, para que no se encuentran, y por acá también se puede subir, que soy todo, oh, me acabo, no acabo de saltar. Minche, salto de mierda, ya, sí, ahora sí. Bueno, esta es, esta es mayormente la presentación de que, de que estoy en RandoCraft, y me dicen qué puedo hacer, si me puedo hacer una casa lejos, no, mentira, que quiero vivir con mi ten, no es que sea gay, pero bueno, esto es, esto es todo, o sea, el obvio ya les enseñé, aunque creo que no mucho, pero qué pedo, quiero ver de quién es esta casa, o sea, no, no sé, si es un trolo, no sé, un trolo igual que yo, no creo, pero, aunque Minato, también es trolo, y Simena también, ostras, tengo que tener mucho cuidado, eh, que no sé si me van a trolear, porque sí, 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 he visto sus videos y pueden trolear, para mi persona favorita, te amo. Bueno, ya sé de quiénes son estas casas, no quiero ver qué hay ahí, porque no quiero tener problemas, la verdad, y pues, la verdad es que no quiero tener problemas, bueno, vamos a sacar madera para hacer algo, o sea, quiero sacar madera para hacer mi espada de diamante, no sé por qué, la verdad es que yo quiero, no quiero ser feliz en esta serie, quiero que me digan qué puedo hacer, porque realmente esto es el comienzo y quería grabar esta presentación, la presentación del principio, no sé qué pedox, pero, no sé, esto es YOLO, YOLO, recién estamos empezando así como en la entre youtubers, no, si me preguntan, no voy a dejar entre youtubers, no voy a dejar entre youtubers, sí, no voy a dejar entre youtubers, si ustedes díganme, yo voy a hacer una, no sé si le, si le dejaré una encuesta así, por ahí, ahí sale una, no sé, un signo de, un signo ahí, para que voten, para que voten, les dejaré, o sea, diré, qué quieren, un video, un video a la semana, o sea, dos videos a la semana, o sea, lunes, un video de random craft, y jueves, otro video de random craft, o sea, mira, no me explico bien, me jodan, mira, un video, o sea, lunes, un video de random craft, miércoles, un video de random craft, y sale domingo, no, lunes, o sea, lunes random craft, dos mil años más tarde, pero le dejaré ahí la encuesta, entonces, que encuesta le dejaré, pero bueno, ahí, dejaré una encuesta, me lo pensaré bien, y bueno chicos, y bueno chicos, espérate, 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 se queré esto, se queré esto, se queré esto, se queré esto, porque esto necesita un poco, de decoración, necesita un poco de pala, 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 y pala, 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 ya está, muy bonito la verdad, muy bonito, y bueno chicos, nada más que decirles, decirme en los comentarios, que quieren que hagan esta serie, y hacerme, o sea, no sé qué hacer más, porque esta casa ya la han hecho, al lado tenemos vecinos, que ya sé quiénes son, y no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, yo ya sé, y bueno, y bueno, espero que les haya gustado, no creo que les haya gustado, porque, pero, déjenme su like, si quieren que siga con esta serie, que quieren que haga, y pues bueno, espero que les haya gustado, like, y se les agradece, suscríbanse para más, para hacernos la familia, de gamers, si, un saludo, no sé, aún, aún mi saludo, creo que está bien, pero bueno, ya, ya lo que dije, like, compartan, sí, síganme en twitter, que lo dejaré en la descripción, like para más, suscríbanse para más, y no más spam, si no han visto mi video anterior, y aunque creo que sí, porque estoy activo de mierda, que te dirías, y bueno, ya, y yo me despido, soy Miguel de Mer, y, chau chau, 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 chau,